Vamos a Discord, háganme reír por una su Háganme reír por una su, ¿ok? Momento spam, se pueden meter a mi Discord Discord.gg barra carrera con 3A Carretera Army, que cuenta con 688 Mejoras de bus, 82.600 Miembros, un montón de salas Múltiples salas para que se diviertan y hablen Con sus amigos y amigas y sus parejas virtuales Que nunca van a tener sexo con ellas Así que pónganse de nombre, contaré un chistaco Pónganse, y yo los muevo, ¿sí? ¡Hola! ¿Cómo están? Esta es una breve Pausa para pedirles que se vayan a suscribir Al canal secundario Carrerita Que vamos a estar subiendo videos casi todos los días Con un contenido muy piolón, lo prometo Así que vayan a suscribirse ahí Chistes Naye A ver, vamos a empezar con este Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Chistes Naye Bueno, chistes Naye Aleja el micrófono de tu nariz Chistes Naye Contame tu chiste, si me haces reír te doy una sub ¿Tienes wifi? Sí, ¿y cuál es tu clave? Hola, es muy bueno el chiste, me da mucha clase A ver, a ver Perdón Un chabón va y le dice ¿Tenés wifi? Y el otro le dice Sí Y le dice ¿Y cuál es la clave? Y el otro le dice Tener dinero y pagarlo ¿Qué pasa si tirás un pato al agua? Nada Anda a hacer cosplay de mi abuela Chau, desconectado Un chiste a tu altura Estúpido Por favor, espero que no tengas 13 años ¡Bien! ¡Nombre! Marcos, ¿me escuchás bien? Marcos, ¿eres chileno? Sí Ya, por hermano, ¿cómo estás? Bien, po Bien, po Escucha, hermano Cuéntame tu chiste, po Tengo 10 manzanas y Geraldo me roba 4 ¿De qué color es Geraldo? Blanco, po Porque si fuera negro se las robaría todas Bueno, gracias Te quiero Hola, carré Hola, amigazo de la Coscu Army ¿Cómo te va? Todo bien, ¿y vos? Todo bien ¿Edad? En 17 ¿Nombre? Guido Guido, casca Te escucho Va un padre y le dice al hijo Hijo, hijo Te mando un saludo a Roberto Roberto, el que te dejó el culo abierto Papá, sos un forro Bueno, che No te bancás ningún chiste Desde que te violaron No, amigo Te hago una pregunta Me la tenés que responder con sinceridad ¿Sos viewer de pato? No Bueno, miralo, te va a gustar Ey, algún mod Los mods Muévanme a alguien cuando termine de contar el chiste Porque a mí me da lástima moverlos, boludo Me recuesta Me siento como cuando le decís Cortá vos Ay no, cortá vos Ay no, amor Sabés que no voy a cortar Ay no, bebé Sabés que yo nunca corto Cortá vos primero, amor Un recrindible, pareja Hola, gordo, secuencia Buenas ¿Cómo te va? ¿Nombre? ¿Cómo estás? Me llamo Franco ¿Edad? 16 añitos Pues incumplidos ¿Por qué añitos? No entiendo Porque son añitos Eh, contame tu chiste, Franquito Sí Carre, te amo Voy Eh, están dos amigos Eh, Martín ¿Qué amigo? ¿Vos sabías que la textura de un fideo Puedes reemplazarla de un dedo? No, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, chabón ¿Se puede reemplazar? ¿En serio? Sí, probá Pero no, no funciona No, pero lo tenés que hervir Eh, pero, pero, pero necesito dedos para, o sea, tengo que también poder prender una hornalla Eh, y sí, Martín Tenés que, pero no tengo dedos ¿Cómo que no tenés dedos, Martín? Y no, si, 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 eh, no, no, no tengo Por eso estoy usando el fideo para poder reemplazar el dedo No, Martín, tenés un problema, no son fideos Chabón, ¿qué me hiciste? Tengo, no, 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 me, me, algo me hiciste Eh, no, no veo mis dedos, veo fideos ¿Qué me hiciste? No, Martín, pará Eh, te estás, te estás volviendo loco Eh, yo no te hice nada Te, te, te di una información que podría ser de ayuda No, chabón What the fuck Qué locura esto Hola Mamá ¿Qué, qué, 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 Martín? ¿Qué pasó? No sabés lo que me hizo Luciano ¿Qué te hizo Luciano? Hijo Me convirtió los dedos en fideos No, Martín, ¿qué estás diciendo? Eso es, eso es científicamente imposible No, mamá, te juro Me tengo, creo que tengo un superpoder Creo No lo aguanto más, el hijo de mil Te reíste, sí, pero es mortedor ¿Cómo le doy sub? Si está baneado de Twitch No tiene cuenta ¿Quién va a contar el siguiente chistaco? No, mamá Pará, Luciano me está poniendo con un arma No, hijo, pará Quedate ahí, quieto Ya llamo a la policía Quedate ahí Martín, la verdad, sos un hijo de puta Te estás re loco ¿Cómo vas a decir que tus dedos son fideos, chabón? No, Luciano, pará Que estás, que estás Ah, ¿quién sigue? ¿Qué pasa en África si se muere el hermano? Un hermano ¿Qué pasa? Asado Chau Entonces Luciano viene y lo apunta con un arma No, no Sí, Martín Harto me tenés Mamá, por favor Hací algo porque estoy muy mal Martín está loco Alberto, tu hijo está muy mal de la cabeza ¿Cómo mierda sigue entrando, boludo? Alguien que le meta perma Yo salí de una víctima de la sociedad Veo, veo fideos Ay, por favor ¿Cuántos chistes de chino? Te escucho Jefe, hoy chino no trabaja Duele panza Cabeza y piel Uy, duele la cabeza Cansa y pierna Chino tonto Hoy me puedes cantar Te necesito Mirá Me voy, me voy Empacho la bici Me voy No, pará, Martín No te vayas Tengo que ir andando sin las manos Porque Porque Tengo los fideos Lo percibo Qué locura Ya, Martín Yo pensé Estás diciendo ¿Cómo voy a ver fideos en mis pies? Estás loco Se curó tu hijo Y Alberto dice Oh, menos mal Prepárame un sanguche de mortadela Re machista Era Alberto Chabón Solo fue un chiste Carre Te amo un montón ¿Qué? ¿Qué decís chabón? ¿Qué hice? Estoy ¿Alguien me habló? ¿O es alguien en mi subconsciente Que me está hablando? Yo creo que no estoy loco Por el momento Alguien me dijo Lo hiciste ¿Yo qué hice? ¿What? ¿Alguien ha hablado? Carre, ¿Has hablado tú? Chau, la concha de tu madre Por favor Denle rango esquizofrénico O algo Amigo Por favor Así lo detectamos Amigo Cuento chistes de chino Te voy a dar la suba igual Porque te interrumpieron Amigo Te merecí en la suba Decime tu usuario de Twitch Por favor Es Balucho Con tres H Y con tres O Manucho No, con tres C Balucho De letrame letra por letra Letra por letra De corta Sí A Sí L Sí U Sí C G C Sí C C o G H Sí Y tres O Ahí va Ahí está Ahí te la regalo ¿Qué pasó? Se me salió Decime de vuelta De corta A Sí L L Sí Sí C No, no, no No Balucho C C H Y tres O Pero, ¿cómo? Decímelo De letrea O Sí Pero decime las tres juntas O Tres O No, no O sea, decí las tres juntas De letreándolas Te amo, amigo Ay, Dios mío, boludo Me dio mucha ternura, boludo Regalar su Ok, chau, amigo Te quiero Gracias por participar Bueno, chau Ahí está Acá tenemos un par Ok, vamos con Contaré un chistaco Ana Chuchu El resto muteado Te escucho Ana Chuchu Ana Chuchu Tiene Una watch Ahí te dice ¿Qué onda? ¿Estás Firol? Sí, sí, está Bueno, decime que lo busque a Pina Ana Chuchu Ay, ya estaba Me si te reí por el Ana Chuchu Nomás, boludo Decime tu Qué genio que soy, guacho Yo sabía Ok, siguiente Carre Yo, yo Te escucho Contame con Dale, dale ¿Cuál es la primera causa De la desaparición De los niños en África? ¿Cuál? El viento ¿Te llamás Joel? Sí, me cago en una pedo Perdón Ay, se escuchó de fondo Callate Joel Gracias por participar Joel No vemos, papá Chau Uh, lo re cagué a ese Me reí, boludo Bueno, pero me hizo reír El que lo cagó pedo No cuenta ¿Por qué hay uno que se llama Mordecai con Flow Y uno se llama Rigby el maleante? A ver estos dos personajes ¿Qué onda con ustedes De manga de personaje? ¿Qué onda, perro? Hola, bro ¿Cuál curten? Hacemos chistes a domicilio A ver Ok, brother Escucha con atención ¿Qué le dice una taza A otra taza? ¿Qué le dice? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Oye Ahora escucha el mío Le voy a cerrar el culo a este ¿Qué le dice un semáforo a otro? ¿Qué le dice? Está bien, bro No me respondas ¿Qué le dice? Chau Váyanse La concha de su madre Me quiere dejar de reír Váyanse Nos vemos en el próximo capítulo Había faltado Hola, Skips Faltó mi compañero Skips Hola, Karre Contame, a ver ¿Sabes cómo te dicen a ti, bro? ¿Cómo, bro? Culo de estatua ¿Por? Porque nunca hiciste un sorete En tu vida, bro ¿Qué? ¿Estás insultando a los streamers? ¿What? Oye, bro No, no, no ¿Qué dices? Oye, bro ¿Estás jugando con fuego, bro? No, bro Obviamente que no ¿Quieres una paliza? Enséñale a morder Ah, te enseñaré, cabrón Le pega Bueno, chau Los quiero Chau, brother Nos iremos Nos vemos, viejo Te vuelo luego Ok Desaperación instantánea Uy Se retrabó No te hablo de puta Ni de bitch Estoy hablando de lo mío Tapo todo su boca Ale ¡Ce sovereign! T- 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 Gracias.